Ya estamos con más de noticias Globovisión Tecnología, de verdad un honor para mí, se lo coloqué en Twitter ahora porque lo dije, se lo dije fuera de cámara hace tan solo segundos, he seguido su trabajo desde hace tiempo, hace un trabajo muy importante y excelente por demás. Con relación al yihadismo, el ciberterrorismo, como los yihadistas, como Isis y otros grupos, usan la tecnología para beneficio propio, para que su mensaje se extienda y llegue así a las masas. Él es Andrés Ortiz Moyano, si usted le quiere hacer alguna pregunta, hágalo a través de arrobatecnología-gb y él se lo va a contestar. Ha estado en los medios más importantes, no solamente de Europa, sino también de Estados Unidos, CNN en español ha sido uno de los medios que lo ha entrevistado y nosotros tenemos ahora el placer de tenerlo aquí con nosotros. Él está desde Sevilla, España y le doy la bienvenida. Andrés, buenas tardes, noches para ti. Más bien, noches, Derek. Encantado de estar con vosotros. No, por favor, para mí. Bueno, Andrés, además quiero decirlo, pueden ya adquirir ese libro por Amazon, si no me equivoco. Tiene un libro que se llama Yihad, cómo el Estado Islámico ha conquistado Internet y los medios de comunicación. Vean qué importante es esto por toda la noticia que este grupo lamentablemente ha generado en el mundo entero. Te preguntaría, Andrés, para comenzar y para que la gente conozca un poco más sobre ti. Eres colega periodista y desde hace cuánto tiempo te has dedicado al tema del ciberterrorismo, a cómo los grupos terroristas utilizan la tecnología para beneficio propio, indudablemente. Bueno, aproximadamente te diría que en los últimos cinco años lo he dedicado a la investigación y el análisis de la propaganda terrorista. Bien es cierto que en un principio mi trabajo no era tanto hacia Internet, sino a medios más tradicionales, pero inevitablemente, dada la versatilidad que no solo el Daesh, el Estado Islámico ha demostrado, sino otros grupos terroristas como Al Qaeda, que todos lo conocemos lamentablemente, pues inevitablemente como los buenos reportajes creo yo que te obligan a seguir buscando, analizando, escarbando. Y bueno, de pronto pues te das cuenta en que todo lo digital, todo lo bueno y todo lo maravilloso que tiene lo digital, pues también hay un uso perverso que tenemos que conocer y que tenemos que combatir. Bien. Bien. En ese aspecto, Andrés, porque ellos definitivamente, su actuación ha ido cambiando tal vez porque han tenido ayuda de alguna manera y ellos mismos han buscado orientarse a la ley entre las entrevistas que has dado, que contactar a la yihad es algo sumamente fácil por Internet, incluso para aquellos que no tienen grandes conocimientos. ¿De qué manera se logra esto con alguien que de repente no maneja el Internet de manera excelente y logre llegar a ellos para lograr el cometido? ¿Por qué? Es muy sencillo, efectivamente. Vamos a ver, yo siempre pongo de ejemplo pues la propia investigación que yo lleve a cabo. Yo no soy informático, yo mis conocimientos de uso de Internet, de ordenadores, no voy a decir que sea un conocimiento básico o elemental, pero tampoco soy ningún experto, digamos un conocimiento medio. Lo único que tuve fue intención, intención de demostrar o no, o de desmentir si realmente el contacto con los yihadistas era tan sencillo como se presuponía, como ellos mismos alardeaban y efectivamente, al menos en mi caso, fue muy sencillo contactarlo a través de redes sociales que todos utilizamos y que todos conocemos, como es Facebook, como es Twitter, como es Telegram, una red social de mensajería. Y realmente ese contacto es muy sencillo. Hay que tener en cuenta que esto realmente, si lo pensamos en frío, no tiene tampoco por qué llamarnos la atención, porque es que ellos lo que precisamente quieren es que tú los encuentres. Ellos tienen una estrategia tan sumamente definida y tan sumamente segmentada que saben exactamente cómo llamarme la atención a mí, cómo llamar la atención a un joven egipcio, por poner un ejemplo de objetivo musulmán. Entonces, pues, eso es una realidad. Si es cierto que desde la eclosión, por decirlo de alguna manera, del Estado Islámico en entornos digitales, pues se ha ido poniendo más trabajo a que esa difusión no sea tan fácil y tan inevitable. Las propias redes sociales están llevando a cabo un trabajo que es muy difícil, pero que está siendo efectivo a largo plazo, de cerrar cuentas y páginas sospechosas de un proselitismo yihadista. Y las propias fuerzas de seguridad de los Estados, afortunadamente en España estamos teniendo unos resultados excelentes comparados con el resto de Europa, que se están poniendo una serie de medidas para que eso no sea tan sencillo. Aún así, como decimos aquí, donde está la ley está la trampa. Ellos siempre van a intentar ir un paso por delante y lo que hay que buscar, pues, es esos resquicios que dan ir nosotros por delante y no dejarlos desarrollar su estrategia de comunicación y propaganda tan perversa. Ahora, Andrés, viendo esto que es tan sencillo, para incluso el que no sea muy ducho, como decimos en Venezuela, manejando internet, que no tenga el gran conocimiento, te pregunto por qué las cosas han ido cambiando, cada vez hay más redes sociales. La tecnología obviamente es algo cambiante porque salen funciones, portales, redes nuevas. Los grupos terroristas como Al Qaeda e ISIS, ¿consideras que hoy tendrían el mismo éxito que lamentablemente para mal han tenido si no tuvieran las redes sociales? Porque además son grupos que vienen desde hace, no tanto ISIS, pero sí Al Qaeda y otros que vienen desde hace ya unos cuantos años. Al Qaeda fue la responsable de los atentados del 11 de septiembre del 2001, cuando no había ninguna red social y aún así lo lograron, quizá con otros métodos. Pero te pregunto, ¿crees que tendrían el mismo éxito si no tuvieran las redes sociales y la tecnología o sí y por qué? Yo creo que no. No tendrían ese éxito. A ver, entendiendo éxito como alcance de su mensaje. Es decir, aunque nos pueda parecer que ha sido el DAES, el ISIS, el que ha revolucionado todo y efectivamente ha sido así, ¿no? La comunicación digital, el uso de canales digitales novedosos como son las redes sociales. Hace diez años prácticamente nadie estaba en Facebook o fuera de Estados Unidos, no había calado todavía. Pero lo que sí ha ocurrido es que otros grupos, que nos sirvan de montón de muestra para justificar esto, la propia Al Qaeda, Al-Shabaab, pues antes del nacimiento del DAES ya tenían sus métodos de propaganda y de comunicación. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ya todos sabemos lo que es Twitter, todos sabemos lo que es Facebook, todos sabemos lo que es WhatsApp. Entonces ellos son terroristas de su tiempo. Es decir, ellos lo que tenemos que tener claro es que una persona que desea hacer el mal, como lo están haciendo ellos, va a utilizar todas las herramientas a su disposición. Por eso digo que es importante también lanzar un mensaje, yo creo que tampoco apocalíptico, ¿no? Bueno, están por todas partes y nos van a acoger. Bueno, nosotros también tenemos nuestras armas y de alguna manera las estamos utilizando y en ciertos aspectos estamos ganando la batalla. Una pregunta para ti, Andrés, o dos ya, a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba tecnología guión bajo que ve. La primera es, la hace JessyJ3S en Twitter, arroba JessyJ3S. Dice, ¿cuál es la diferencia entre el ciberterrorismo y el hacktivismo? O si la puedes contestar puntual para que dé oportunidad de contestar a otras. Bueno, principalmente el ciberterrorismo es la comunicación digital y todos los tipos de estrategias digitales con distintos objetivos que se realizan a través de canales digitales, veas internet, la propia web, redes sociales, etc. El hacktivismo es, digamos, el reverso de la otra moneda. Todos conocemos Anonymous, si no me equivoco. Pues sería un poco los justicieros de internet, ¿no? Wikileaks también nos puede servir como ejemplo, el fenómeno de Wikileaks nos puede servir como ejemplo de lo que es el hacktivismo. Ninguno de los dos está exento de polémica, como bien sabéis. Es así. Aníbal Gómez, esta pregunta es un poco más genérica, pero le podrías contestar también, creo yo. Dice, él es arroba Aníbal68. Dice, ¿está América Latina como objetivo de ISIS o Daesh? Bueno, aquí hay que diferenciar por un lado lo que es el ideal, la utopía yihadista, ¿vale? Que es lo que es el califato, que en teoría, estamos hablando en teoría sobre gente que tampoco tiene mucha materia gris, es que el califato abarca parte del norte de África, parte de Europa y mucha parte de Asia, ¿vale? En teoría, insisto, no formaría parte del califato. Pero por contra se ha demostrado que la propaganda de captación y de adoctrinamiento yihadista ha llegado a países de Sudamérica. De hecho, se han contado con yihadistas argentinos y brasileños en las filas del ISIS. De hecho, uno de los captadores con los que yo contacté directamente era brasileño. Ahí está. Lamentable, ¿no? Después voy a hablar contigo, vamos a ver si más adelante podemos hablar de ese método, de las cuentas que ellos utilizan, porque a veces la gente ha buscado por curiosidad, que también es peligroso, y no ha encontrado cuentas, obviamente no van a estar certificadas, pero cuentas oficiales porque dicen que manejan varias al mismo tiempo. Por ahora, me gustaría así hablar de tu libro, que se llama Yihad, ¿cómo el Estado Islámico ha conquistado Internet y los medios de comunicación? ¿Cuánto tiempo te llevó a escribirlo? ¿Cómo lo segmentaste? ¿De qué manera se maneja el tema allí? Bueno, realmente fue un poco como preparar un reportaje amplio para una revista, ¿no? Entonces de investigación, teniendo en cuenta que todo el fenómeno del DAIS da una velocidad endiablada y en cualquier momento la información que descubría se me podía quedar obsoleta. Entonces, bueno, lo estructuré un poco explicando qué es el DAIS, de dónde viene el DAIS, por qué nos tiene que preocupar. Luego, por otro lado, analizar la comunicación y la propaganda tan bestial que tiene. Por otro lado, las estructuras logísticas que tiene o ha tenido para esta maquinaria. Y por último, una experiencia en primera persona, que es la que he mencionado antes. Me hice pasar por un joven musulmán francés que quería enrolarse en la Liga y me puse en contacto con ellos para que me ayudaran a viajar. Y es lo que he comentado antes, fue bastante sencillo. Ahí está. ¿Por dónde pueden adquirir el libro, Andrés? Porque debo despedir y ya el programa se nos acaba el tiempo. Pues lo más cómodo es a través de Amazon. En Amazon encuentra a través del buscan yihad o buscan mi nombre, Andrés Ortiz Moyano, y sale rápidamente. Qué bueno. Andrés, tus redes sociales, para que la gente te pueda seguir y si quieren hacerle alguna pregunta, estar informados sobre este tema lo hagan. Sí, hay un tipo de problema. En Twitter, Andrés Ortiz Moyano y allí me pueden encontrar fácilmente. O mi nombre, Andrés Ortiz Moyano. Ahí está. Andrés, ha sido un honor para mí, de verdad, haberte tenido en Noticias Globo, Visión Tecnología. Espero lograr la manera de adquirir el libro que me interesa mucho como periodista y ser humano leerlo y estar atentos a lo que está sucediendo con esto. Ahora que incluso las tropas iraquíes, con el apoyo de Estados Unidos, la coalición está justamente tratando de recuperar la ciudad de Mosul. Es algo que está en boga en este momento y se puede ver a través de incluso otros colegas también, igual que tú, que están informando de todo lo que pasa con este tema. De verdad, buenas noches para ti y seguimos en contacto. Un placer. Un abrazo grande a todos. Así es. Andrés Ortiz Moyano, ya lo saben, colega periodista. Ha escrito también Iván Briceño, a quien le agradezco, está sintonizando el programa. Dice excelente el tema de hoy en Tecnología GB con de blanco-gb con Andrés Ortiz Moy. Esa es la cuenta de Twitter de Andrés, gran periodista. Definitivamente hay que prestar atención a este tema. No podemos dejar que el terrorismo siga expandiéndose, siga causando daño y lo peor, siga sesgando vidas. Así que muy atentos al mensaje, muy atentos a lo que ocurre con la tecnología, que puede servir de mucho y sirve para cosas buenas, pero también en este caso lamentablemente para grupos terroristas ha servido para hacer el mal. Con esta reflexión me voy, son las seis y un minuto. Viene con todo y pensino y un poco más. Nos vemos a las siete de la noche. Chao.